Único marionetista aquí en la carrera séptima, con también con el único teatro de marionetas urbano de Colombia, vengo de la ciudad de Bucaramanga, haciendo cultura aquí a través del corredor cultural. Estamos en una ciudad que es una ciudad de trabajo, y el bogotano que sale, sale a rebuscárselo de la comida, o a formarse un futuro, pero al mismo tiempo necesita espacios de cultura. En Tierra Caliente yo me he dado cuenta que la gente va hasta la casa, se sienta un rato o se acuesta a dormir, en Bogotá no hay tiempo para eso. El tener una carrera séptima para la cultura debería ser un ícono a nivel latinoamérica. Diría que todos los países deberían tener un corredor cultural. Me encanta que este sitio sea especialmente para los artistas. Yo digo que la esencia de la vida es no perder la parte infantil de cada uno de nosotros. Canal Capital, televisión más humana. Visión más humana.